¿Qué onda mis chiquitos hermosos, preciosos, cómo han estado? Platíquenme qué han hecho, cuéntenme si ya salieron de vacaciones o qué van a hacer en sus vacaciones o cuáles son sus planes de vacaciones Platíquenme, cuéntenmelo, todo, 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 todo Bueno, el día de hoy, el día de hoy les traigo el chat de mi primera vez De mi primera vez, de mi primera vez Bueno, vamos a empezar con el videíto, ¿vale? Mi primera palabra, mi primera palabra fue mamá Ya sé que no tiene nada de diferente, ya sé que la mayoría de las personas decimos mamá Mi primera palabra no fue como que muy diferente, vamos, normal, normal Mi primer mejor amigo Yo creo que preescolar mi mejor amiga fue Bery Bery Dios Si estás viendo este video, te mando un fuerte abrazo Mi primer mascota He tenido varios perritos, pero no han sido así míos, míos, míos Han sido de mi papá Pero hay un pequeño detalle A mi mamá no le gustan los animales Entonces, nunca he tenido así como que un perrito mío o una mascotita Pero sí tuve un búho Tuve un búho y se llamaba Marco Antonio Lamentablemente Marco Antonio pues no sobrevivió y falleció Mi primer miedo Mi primer miedo por un cierto tiempo de mi vida Le tuve muchísimo miedo a los perritos Porque a mis abuelitos sí les gustaban mucho los perros Y tenían muchos perros Y había un perro, no recuerdo qué raza era porque yo estaba muy pequeña Pero era un perro súper grande Entonces yo estaba jugando con él Y yo tenía como un recipiente de plástico Y se lo quitaba y me lo quitaba y así Entonces una de esas, el perro se enojó y me quitó la charla Pero como tirándome a morder Entonces fue como que, ay no, como que Por un tiempo sí, sí tuve bastante miedo a los perritos Mucho miedo Pero después ya los perejilla De hecho amo los perritos No tengo un perrito, pero los amo Mi primer profesor de primaria Mi primer profesor de primaria se llama O se llamaba, no sé Se llamaba Gabriel Se llama Gabriel Y fue un profesor Buena onda digamos Buena onda Fue chido, fue chido En ese tiempo como que yo andaba enseñándome a leer Y cosas así Y pues me fue súper bien Porque saqué diploma en segundo lugar La primera persona a la que le he escrito hoy Fue un mensajito a mi novio Dándole los buenos días Mi primer coche Bueno Mi primer coche Es triste, es triste Muy triste Porque no tengo coche Nunca he tenido un coche Nunca Nunca he tenido un coche No tengo la dicha De decir Que tengo un coche Porque No tengo un coche Es triste No tengo un coche Ay pero no importa No importa No tengo coche Pero Existe el autobús Existen otras cositas Que pues Podemos Ahí balancear Mi primer celular Mi primer celular Mi primer celular Me hubiera gustado Guardarlo Pero No sé la verdad Qué pasó Qué pasó Dónde quedó No sé Qué le sucedió No sé Pero fue un sony ericsson Sí Fue un sony ericsson Que tenía una camarita Que era Bueno Más bien había una No Cómo 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 les explico Ustedes Que están en una Tiempo muy moderno ¿Verdad? Cómo les explico Bueno Era un celular Que no tenía cámara Sí era a colores Era un sony ericsson Les voy a Aquí les voy a dejar Una fotillo Para que me entiendan Bueno Tenía cámara Pero la cámara Era un cuadrito Que se le conectaba En la parte de abajo Entonces Abrías la camarita Y ya podías tomar fotos Pero tenía cámara Entonces Era cool Era cool En ese tiempo Era chido Chido Mi primer novio Fue Creo Mi primer novio Fue Creo que A los 16 Sí Y fue mi primera cita Fue mi primer novio Y mi primer beso No voy a decir su nombre Pero recuerdo Que él le pidió permiso A mis papás De andar conmigo Entonces No sé Eso estuvo cool Estuvo chido eso Vamos con la siguiente pregunta Mi primer cosa de valor Recuerdo que tenía como 11 años Sí Como 11 años Y Y me compré Una secadora De cabello Con mis propios ahorros O sea No podía creerlo Que ya algo Era mío Ya tenía una secadora No sé Para qué la quería Bueno Obviamente Para secarme el pelo Pero no tenía plancha Ni Ni de esa Para hacer chinitos Ni nada Pero tenía una secadora Era cool Porque A mis 11 años Ya tenía una secadora Que había comprado Con mis propios ahorros Entonces Está Está chido Mi primer trabajo Bueno Mi primer trabajo Fue En una boutique Estuve trabajando En una tienda de ropa Que Estuve trabajando Ahí Un Año Estuve trabajando Ahí un año Sí Y después Entré A la Univer Y después Entré A la universidad Y ese fue mi primer No mentira Mi primer empleo Bueno es que no fue tan formal Como tal El empleo Pero Le trabajaba A una Señora Que tenía Una tienda de ropa Bueno Van las tiendas de ropa Y yo me ponía su ropita Y Me tomaban fotos Yo y otras niñas Me tomaban fotos Y Pues Estas fotos Las subía a su página De Su tienda en línea Algo así Y Pues Ese fue mi primer Empleo Y después el de la boutique Sí Mi primer vez Fuera del país Bueno mi primer vez Fue Viajé a Estados Unidos Viajé a Los Ángeles Pero Viajé solita Completamente sola Entonces Imagínense Yo Viajando sola Sin mis papás Sin mis Hermanas Sin nada Sin nada Yo solita A otro país Que no conoces Un país totalmente Diferente En el que Hablan otro idioma Y tú Como que What? No Es como ¿Qué? ¿Qué? Sí fue una experiencia Súper chida Estuvo muy cool También Pero sí La verdad Estaba súper nerviosa Porque Les digo Estaba viajando Sola Y en la aduana Y todas esas cosas Que Dios No estaba preparada Para algo tan Tan así Para ser tan pequeña ¿Cuál fue el primer Canal de YouTube Al que me suscribí? Mi primer Canal Fue No recuerdo Entre dos Creo que fue Yuya Y una youtuber Española Que se llama Marta Rumbao Creo que fue Sí, creo que fue Yuya Fue Yuya La primera persona A la que Me 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 suscribí Y desde entonces O sea Estamos hablando De añísimos No sé cuántos años Pero fueron bastantes Desde entonces Yo quería ser youtuber O sea Estamos hablando Desde hace unos 5 años Me parece 4 o 5 años No sé Yo quería ser youtuber Desde entonces Pero pues obviamente No tenía una cámara No No me sentía preparada Psicológicamente Para ya Hablar Y esas cosas Porque antes Yo era una persona Súper insegura Entonces No me sentía Súper preparada Para Hacer videos Pero Si no Imagínense O sea Si yo haya hecho videos Hace 5 años No sé Ya sería como que Sería padre Pero Por algo pasan las cosas Así que No hay que preocuparnos No hay que preocuparnos ¿Cuál fue La primera red social A la que te hiciste? Eh Mi primer red social Creo que fue Myspace Creo Sí Myspace Una red social Que ahorita ya Ni siquiera existe Que hace muchísimo Muchísimo tiempo Desapareció O no sé si exista Creo que desapareció Y estaba cool Me acuerdo que había un top En el que podías poner A tus amigos más cool A tus amigos más chidos Y Me acuerdo que ponía A mis mejores amigos En aquellos años Eh En mi top 10 ¿No? Estaba cool Así que el primer lugar Entonces si tú Estabas en el top De tus amigos Era como Wow Qué chido Estoy en el top De cierta persona ¿No? Era como muy cool Estaba muy chido Bueno Hasta aquí El video De hoy Amiguitos Espero que les haya gustado Si les gustó Porfa Me ayudarían muchísimo Con un like Suscribiéndose Y compartiendo Este video Para que muchísimas Personas nos puedan ver Eh No olvides Seguirme En mis redes sociales Tengo facebook Tengo twitter Tengo Facebook Tengo twitter Tengo instagram Tengo snapchat Creo que ya murió Snapchat No sé qué O sea Ni siquiera Subo nada Snapchat Mejor síganme A instagram O a facebook Eh Les mando Un fuerte 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 Abrazo Amiguitos Eh Cuídenseme Mucho Y nos vemos A la próxima Bye 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 Los adoro Bye Bye